Bueno, y nos encontramos en el aeropuerto Rafael Hernández en Aguadilla, donde se está celebrando el evento de la Media Milla. Este es un evento que se está celebrando desde 2011 y estuvo en una pausa durante cinco años debido a todas las cosas que han sucedido en Puerto Rico, entre los terremotos, la pandemia, etc. Y hoy se reanuda nuevamente y aquí nos estamos dando cita. Bueno, y como en otros años anteriores, este año no es la excepción y siempre Puerto Rico Housemite dona parte de lo recaudado a una entidad sin fines de lucro y en esta ocasión la entidad seleccionada fue el proyecto Mujeres Ante la Adversidad, que este es un proyecto donde se le da apoyo a todas estas mujeres para que pues terminen sus estudios y puedan seguir hacia adelante en cualquier adversidad que se les presente. Así que los invito para ver qué carros están aquí compitiendo. Mujeres Ante la Adversidad 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!